Obediente a lo estipulado por el Código de Derecho Canónico, el Cardenal Norberto Rivera Carrera, al cumplir 75 años de edad, este martes 6 de junio presentará su renuncia como arzobispo primado de México, misma que surtirá efecto cuando el Papa Francisco lo decida, lo que no tiene un tiempo determinado, sino que podrá darse en días, meses o años. Tras 22 años de su nombramiento, esta dimisión no significa que tire la toalla, ni su retiro de la vida sacerdotal, ni su destitución, ni mucho menos una acción para sobajarlo de su cargo como arzobispo, simplemente cumplirá con lo que marca el Código de Derecho Canónico que prevé el retiro de los sacerdotes y obispos a esa edad. Durante todo este tiempo, sus posturas han sido firmes y directas, lo que en muchos casos le han valido críticas, agravios e injurias, principalmente cuando ha levantado la voz en contra del aborto y la eutanasia, en defensa de la familia y del matrimonio entre hombre y mujer, en la promoción de la dignidad de niños y ancianos, al fomentar la protección de los migrantes, al condenar tajantemente la ideología de género, la trata de personas, el narcotráfico y la corrupción. A pesar de insistentes ataques hacia su persona que lo acusan de encubrir a sacerdotes acusados de pederastía, el cardenal Rivera Carrera implementó en la arquidiócesis una tolerancia cero contra los abusos sexuales por parte de miembros del clero. La arquidiócesis aseguró que el arzobispo es respetuoso de las leyes civiles y siempre ha respondido a ellas. No es la primera vez que es demandado, pero no le han podido fincar responsabilidades penales porque no ha cometido ningún delito.